hola a todos bienvenidos de nuevo a mi canal y bueno en este vídeo les traigo un unboxing me acaba de llegar este paquete estoy prácticamente segura de que es mi regalo de navidad que lo pedí ayer navidad pero obviamente demoran en llegar que son mis libros y quería abrirlo con ustedes para que vieran cómo viene cualquier duda que tengan sobre dónde compro mis libros cuánto me demoran en llegar todos esos temas y dudas que tengan me lo dejan abajo en los comentarios si quieren que haga un vídeo yo se los explico y bueno y bueno los que yo pedí que me los regalaron por navidad son los dos que me faltaban de la saga de The Mortal Instruments de Cassandra Clare yo ya los había leído en pdf pero quería los libros entonces como yo los leo en inglés los pedí por internet y bueno como ven ya corté la cinta porque tengo en una mano tengo la cámara y con nada está muy difícil y bueno y bueno así viene estoy recontenta y como ven viene con este pegotín porque como ya salió la película de The City of Bones y bueno la voy a sacar como ven aquí viene la nota de la factura y bueno ya sé lo que hice porque ya he comprado en esta librería antes pero bueno no lo van a ver pero no lo van a ver básicamente te dan las gracias por comprar ahí bueno yo no lo voy a leer porque ya sé lo que hice porque ya he comprado en esta librería antes y bueno básicamente te dan las gracias por haber comprado los libros y bueno así vienen son dos los dos últimos The City of Fallen Angels and The City of Lost Souls y bueno como vienen con una cinta que la voy a sacar si puedo esperenme un momentito así les muestro el otro ahora sí ya le puedo tocarle la cinta acá está el otro el cuatro y el cinco y bueno súper contenta ya los releeré de nuevo y bueno como ven están bien en inglés la parte de atrás y bueno espero que les guste el video cualquier duda ya saben me dejan abajo y yo hago otro video para responderles todo y bueno nos vemos la próxima bye